Las cooperativas realizan acciones sociales en sus zonas de influencia, no sólo para asociados sino para las comunidades. Es el caso de la cooperativa Mburicaó que días pasados realizó su Mburicaó en tu barrio en la Agencia Botánico. Los pobladores del barrio Trinidad de Asunción recibieron asistencia médica y otros servicios. El próximo 25 de octubre del Corriente estarían realizando la misma actividad en Mariano Roque Alonso. En el marco de los festejos por el mes aniversario de la cooperativa Mburicaó no podía faltar la asistencia social a la comunidad donde los asistentes recibieron los servicios de sedulación, oftalmología clínica médica, odontología, peluquería, pediatría, vacunación y entrega de medicamentos totalmente gratuitos. Es tradición ya para la cooperativa Mburicaó prestar este servicio a la comunidad. En este sentido, en esta ocasión estamos en la Agencia Botánico trayendo una serie de servicios sociales a la comunidad, no solamente a los zonas de asociados sino al área de influencia que tiene esta agencia. Tenemos así servicios como pediatría, oftalmología, clínica médica, tenemos la presencia también de la gente de identificaciones con la parte de sedulación, CENEPA, tenemos la entrega de medicamentos que corre con fondos de la cooperativa, así como la parte de oftalmología. Este es un servicio que nosotros estamos prestando dos veces al año, en esta ocasión aquí en la Agencia Botánico y el 25 de octubre estamos en la Agencia La Rural, entonces aprovechamos este espacio para extender ya la invitación a toda la comunidad de la zona de Mariano Roca Alonso para que se hagan presente en el tinglado de la iglesia San Agustín para también vivir una jornada de asistencia social. Y estamos prestando los servicios de odontología, pediatría, ginecología, oftalmología, detección de diabetes, sedulación, peluquería, etc. Tanto para socios como para no socios, dando cumplimiento al séptimo principio, verdad, que es la ayuda social a la comunidad.